Bueno, pues bienvenidos a Soñando el Futuro, una serie de tertulias audiovisuales temáticas en las que vamos a reflexionar en torno al futuro de esta ciudad. En este caso vamos a reflexionar en torno al turismo y nos encontramos en un lugar emblemático como es el restaurante José María. Para ello tenemos al restaurador José María, uno de los grandes exponentes de la gastronomía de Segovia. María María, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por recibirnos aquí. Encantado, es un honor y un placer poder compartir mesa y mantel con ustedes. Me gustaría que nos comentara, estamos en plenos cinco días del dorado y estamos en un lugar muy especial, así que cuéntenos. Pues encantado, vamos a ver, tienen que ser todo cosas bonitas, como cinco días del dorado, entre otras cosas porque fui fundador de ello, pero bueno, es una cuestión que además me encanta decir que el cochinillo es patrimonio de los segovianos, con permiso de Claudia. Decir que es patrimonio de los segovianos. Sabes que lo entiendes. Me encanta, porque creo que es como algo grande que entre todos hemos hecho y que yo creo que sí, la ciudad lo siente como patrimonio de esta ciudad. Y la gente exterior no entiende, cochinillo, Segovia, producto, catedral, alcázar, están como muy unidos. Bueno, y los cinco días del dorado nació precisamente, bueno, pues para tratar de... La gente dice que es como una promoción. Mire usted, yo no lo quiero hacer como promoción, quiero decir más bien que es como un detalle hacia los segovianos. Es decir, si los segovianos sienten como es un producto de todos y que todos lo defienden y que la gente turista te dice, preguntamos por ahí y todo el mundo nos dice, nos habla de... ¿Dónde quieren ir a comer? ¿Qué quieren ir a comer? ¿Cómo chinillo? Entonces, creo que es una especie de detalle, es decir, a los segovianos que todo esto lo miden como ellos, lo defienden, nos ayudan a que esto sea cada día mayor de importancia turística y gastronómica sobre todo, pues vamos a hacer esto. En pleno invierno, cuando los días son más cortos, la gente no hace más precios de salir, vamos a crear algo que incentive a salir de casa. Por eso se creó en el mes de febrero y los cinco días, es decir, lunes a viernes, sin contar el fin de semana, que al cabo el fin de semana, bueno, pues hay más gente para todos, pues fue hecho con intención. Los cinco días de una semana sin contar el fin de, entonces donde hiciéramos ese detalle, la mitad de lo que te cueste cualquier día en una carta del cochinillo, te vamos a cobrar. De ahí que todos los restaurantes participantes, el plan es poner en sus cartas o cobrar al final de la factura la mitad que cualquier día, porque es la mitad de lo que está puesto en la carta cualquier día de la semana. Y si me preguntas cómo van las cosas, pues yo creo que muy, muy, muy bien. Yo ya me atrevo a decir también que es un clásico ya de lo que tantas cosas buenas organiza este ayuntamiento, aunque suene a pelota, creo que es verdad, se organizan, no, no, se organizan, la más gente de fuera me dice, oye, tenéis siempre cuestiones culturales que suenan, es importantísimo. Esta ciudad, decía yo, si no tenemos playa, no tenemos turismo en playa, pero tenemos turismo, ¿qué es? Pues turismo cultural, turismo de visitar, de monumento, de gastronomía. Entonces creo que esto le viene muy bien, como dio al dedo, efectivamente, el potencial de que el visitante encuentre detalles de estos culturales y de acción directamente al estar en la mesa. Bueno, está con nosotros también Claudia de Santos, concejala de turismo de Segovia. Muy buenas tardes, Claudia. Gracias por estar aquí. Gracias. Cuéntanos, ¿en qué estás ahora mismo en cuestión de turismo? Bueno, yo siempre digo que el turismo es un poco una olla, siguiendo con el símil gastronómico. Realmente hay un buen número de proyectos, de ideas, que están en diferentes estados de ideación y de creación de producto. Pero, sin duda, una vez pasada la vorágine de las ferias de Fitur, Madrid Fusión y demás, estamos absolutamente centrados, o estuvimos, porque ya está presentado, sentado en terminar nuestro plan de marketing para cuatro años, es decir, sentarnos, analizar todo lo que hemos hecho, y fundamentalmente en los años 2015 y 2016, y en función de eso planificar hasta 2020. Por un lado, el plan estratégico hasta 2020, que lógicamente se parte, se hace cuatro trocitos que corresponden a cada año, y hoy mismo, esta mañana, pues buena parte de la mañana la hemos consumido en hacer un cronograma de todos los objetivos marcados en el plan operativo que hay que llevar a cabo este año. Pues es perfecto para el tema que nos ocupa. Entonces, ¿cómo está el estado de la cuestión del turismo en Segovia a día de hoy? ¿Y cómo se prevé en el futuro? Yo creo que estamos viviendo un momento dulce. En este momento, los números nos están diciendo que el turismo va en alza, de hecho hay una línea ascendente clara, clarísima, la tendencia a la alta es clara, y ocurre además a nivel nacional, es decir, no es únicamente el caso de Segovia, aunque efectivamente con toda la humildad, pero en honor a la verdad hay que decir que dentro de esa bonanza nacional, el caso de Segovia es un caso de éxito, y es un caso de éxito en nuestra región, y bueno, pues datos como que somos la octava ciudad en cuanto a aumento de penetración en esta ciudad que está marcada por el turismo excursionista, por la ventaja y desventaja de la cercanía a Madrid, pues un muy buen dato. Vamos bien. ¿Dónde queremos ir? Pues a ir muchísimo mejor aún. Lo que pasa es que para ir muchísimo mejor, yo creo que hay que ser muy cuidadoso y tener mucho mimo con la ciudad. El hecho de que los visitantes conozcan Segovia, al nombre de Segovia, tiene que ir unido inevitablemente el concepto de turismo, de interior, turismo cultural, turismo de naturaleza, lo que quieras, pero detrás de esos sustantivos tiene que ir de calidad. Es decir, tenemos que consolidarnos como un destino de calidad, y para la calidad es algo en lo que intervienen muchos factores. Pero quizá, fíjate, la amabilidad en el trato es un elemento importantísimo de la calidad. Por ahí andamos. No sé si, José María, estás de acuerdo con ese momento dulce en el que dice Claudia que vive el turismo de Segovia. Bueno, habrás visto que estaba haciendo todo el rato así, ¿no? Efectivamente, coincide mucho con lo que Claudia acaba de decir, y me parece que es muy bonito, pero a su vez digo que efectivamente no es un tópico. Todo eso, ahondando y mejorando más, yo creo que tenemos un futuro muy claro. A ver, el presente, como ha dicho Jesús, yo creo que está muy bien dicho, lo entiendo así, un momento dulce. A ver, habrá de todo, ¿no? Porque todo hay en la vida del señor, pero en general. Yo digo cuando salgo por ahí y entonces, o sea, nos miran como Segovia, como que es un destino importante turístico. Es que en Segovia tenéis todo. Y además, muchos actos culturales. Y además, hay siempre cosas que se eviten de Segovia. Creo que está en un momento dulce. Y ese momento dulce, yo me atrevo a repetir, si me permitís un poco lo de siempre. Dice doña Claudia, como buena concejala, bueno, es que, en fin, no sé, lo monumental es la calidad. Bien, yo tirando un poco para mi lado, digo una cosa. Tenemos una ciudad con un agusto que es único en el mundo. Mire usted que alcaza. Me ha gustado mucho lo de calidad en el sentido de la amabilidad. Yo eso lo observo mucho por ahí. No se comporta igual en la calle, sin decir nombres. Pues ciudades que viven más del mundo industrial que las ciudades que vivimos del turismo. La expresión es otra de la gente cuando una pregunta se me cae. Eso es importantísimo. Porque el cliente, estoy siempre con un cliente, te lo dice. Oiga, ¿qué pasa en esta ciudad? Me ha encantado. A cualquiera que preguntas se desvía e incluso te acompaña porque le has pedido. Importantísimo. Pero que si hay un conjunto en esta ciudad, no solamente monumental, sino también de las gentes, que viven de alguna manera todos esta forma de agradar, de agradar, que es importante. Porque el turismo que viene no viene en mayoría concretamente. No, viene a pasar un día, a un día de ocio. Además encuentra o encuentra eso de una cara amable, una participación de agradar. Creo que eso es importantísimo. Por lo tanto, tenemos muchas ventajas ahí. Pero voy hacia lo mío. Creo que en lo que tenemos, empezando por mí mismo, mejorar mucho, o podemos estar muy encima, cuidemos la gastronomía. No hay destino turístico, para mí, que tenga en el tiempo éxito, si no tienen una buena gastronomía. Es decir, a ver, cuando vamos a un sitio, si vamos a pasar un día bien, en eso cuenta el comer bien. Porque a mí que usted solamente comer todo el día con un jarro de agua no es suficiente, ¿no? O sea, la gente, o la media por lo menos, que hace un viaje de placer, entre ellos está el sentarse en una mesa donde vaya a encontrar esa armonía, ese culto, yo digo siempre, en la mesa. Eso en esta ciudad es importantísimo. Tenemos un producto, como acabo de decir, puntero, que es el cochinillo. Nada más tiene que haber un conjunto donde la gente lleve un buen recuerdo. Ya han visto los monumentos, se han encontrado con gente amable por la calle, han tenido un montón de detalles, pero el final, generalmente, es esa comida antes de partir, o para irse al hotel. Entonces, ese recuerdo permanece. El estómago está muy cerca del corazón. Todo eso tiene muchísima importancia. Por tanto, yo creo que, como decía Claudia, si todo ese tema que tenemos de calidad, además lo conformamos con ofrecer una buena mesa, tenemos presente y espero que tengamos un buen futuro. Has comentado antes la cercanía a Madrid, que es una ventaja y una desventaja. ¿Qué cosas echáis en falta? ¿Qué cosas hay que mejorar? Porque, bueno, se ha hablado muchas veces de que no se pernocta todo lo que se desearía, que son turistas de ida y vuelta. ¿Qué falta? ¿Qué echáis en falta? Muchas cosas. Vamos a ver, la pernoctación es un elemento más, efectivamente. Cuanto más aumente la pernoctación, quiere decir que la gente gasta más tiempo y, lógicamente, más dinero en dejar más beneficio a la ciudad. Pero Segovia tiene que ser una ciudad amable y abierta. Es decir, queremos todo tipo de turistas. Todo el mundo es bienvenido. Recuperemos, que lo hemos hablado muchas veces, la H de la hospitalidad, la H de la honradez, la H de la humildad. Porque venimos de ahí, nuestros padres y nuestros abuelos. Eso, esa enseñanza es válida absolutamente a la hora de hablar de turismo y de hablar de un destino turístico. Dicho esto, la pernoctación depende de muchos factores. Efectivamente, la cercanía a Madrid hace que a la gente le sea muy fácil venir a pasar el día y volverse. Pero, ojo, desde Madrid, ese venir a pasar el día y volverse, lo pueden hacer con Segovia, pero lo pueden hacer con muchos más destinos. Si siguen viniendo a Segovia, por alfósfera. Y lo que estamos viendo es que, aparte de que efectivamente, con paso lento, pero firme y seguro, se está aumentando la pernoctación, se está incrementando de un modo tremendo el turismo de repetición. Bueno, esa pregunta tópica, cuando has atendido a un turista con el plano, ¿es la primera vez que usted viene a Segovia? Pues me cuentan anécdotas divertidísimas de levantar la cabeza y decir, no, mujer, llevo viniendo, si yo cada vez que viene no sé qué, ¿dónde vamos a ir? Pues a Segovia. Y es gente de repetición que trae a otra gente y que si viene solo con su pareja o con el grupo más cercano, quiere conocer otras cosas. Porque es algo que repetimos muchas veces. Segovia es un iceberg, Segovia es así, solamente se ve esto. La gente que viene ve menos de un quinto. Lo que tenemos que hacer es empujar todo este hielo para arriba y que debajo del acueducto, la catedral, el alcázar, la gastronomía, la cultura, está, fíjate, está Machado, está San Juan de la Cruz, está una oferta increíble de turismo industrial con la Casa de la Moneda, la Senda de los Molinos, los Dos Valles, está el Museo de Títeres Peralta y qué decir de la muralla, de la muralla que debería de ser la niña bonita de esta ciudad y es la gran olvidada. Es que prácticamente nos hemos dado cuenta ante ayer que tenemos muralla, no sé si es que hay como un cierto complejo de la muralla de Ávila, porque a mí me pasa cuando voy por ahí y digo la muralla de Segovia, y alguien dice, dirás de Ávila, y yo claro le mido así de esa manera y lo digo y dices. La muralla de Segovia, tenemos una muralla que es el mejor libro de historia de esta ciudad. La verdad es que cada vez que trabajamos en la muralla aprendemos otra cosa. El acueducto efectivamente nos puede contar desde el siglo II hasta ahora, 20 años más porque ha rejuvenecido, ya sabéis, hace nada. Pero es que la muralla nos habla desde el siglo IV a.C. hasta ahora. Y tenemos trozos en esta ciudad, espacios de poco más de 100 metros, donde puedes ver un foso celtíbero, 6 metros maravillosos de muralla celtíbera, muralla romana, la muralla medieval y el siglo XXI con el turismo oriental subiendo y bajando. Eso es una maravilla. Hay que llegar yo al turismo oriental. Precisamente viniendo aquí, eran más de las 5 de la tarde y hemos visto caras orientales todavía en los salones. ¿Cómo se ha notado, luego te preguntaré a ti Claudia, cómo se está notando este nuevo turismo? Es una cosa relativamente reciente, ¿verdad? Ahora nos cuentas, nos cuentas. ¿Cómo lo has notado? A ver, si nos referimos al turismo oriental, efectivamente siempre ha existido, pero ahora en mayoría y en mayor calidad. Con la gente y demás, bueno, es que tiene fama el chino, que los chinos vienen, pero nada. Nosotros estamos viendo que los chinos, yo digo, en la media de lo que llega aquí, lo que yo conozco, gente educada, muy educada, comportándose muy bien la mesa, haciendo su factura media ya al nivel de, bueno, de lo europeo, de gasto, de consumo. El chino parece que come menos, pero sin embargo, esto ha subido en esa línea de la media, si da igual. Y además de esto, con mucho más afluencia. ¿Será porque estamos en el año chino, en el año nuevo chino, algo de esto, no? Pero eso ya ha pasado, eso es una semanita. Bueno, pues espero que no se acabe nunca el año nuevo chino. No, yo confío en que no. Yo veo gente, gente que por la calle se ven, pues esos raros que son, no sé, normalmente se juntan inmediatamente los orientales. Ese turismo me parece muy presente y muy de a futuro en mi humilde olfato. Por tanto, eso es algo que tenemos que cuidar mucho también. Además, por ejemplo, yo nunca he ido a China, ¿no? Y ya que lo siento, porque alguno de los que he tenido se me ha descalificado. Mi hijo Pedro, que por cuestiones del vino y tal, y cuando les digo, digo con todos los respetos, tampoco es bueno que diga la gente que aquí no hay más que chinos. Papá, no se te vuelva a ocurrir decir eso. Tenéis que ir para que veas qué culturas, para que veas qué gente marafinada, qué trabajos más exquisitos en gastronomía y tal. O sea, efectivamente, efectivamente, yo creo que íbamos citando eso de que, va, como los chinos. Los chinos merecen un gran respeto y se está demostrando aquí cada día que llega gente cada día mejor, en el buen sentido, de saber estar y de consumir. Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia? Bueno, es sabido que nosotros llevamos ya unos cuantos años apostando por el turismo, concretamente por el turismo chino. Fuimos la segunda ciudad de España con el sello de garantía Chinese Friendly. ¿Eso qué conlleva? Pues que el turista chino, cuando entra en el centro de recepción de visitantes, tiene tres, cuatro, cinco, seis guiños que le hacen ver que está en una ciudad que acoge al turista chino. Tiene su fuente de agua caliente, tiene sus mensajes de bienvenida. Te estoy hablando ya de hace cinco años, cinco o seis años. Como os digo, la segunda ciudad, Chinese Friendly. Pero es que hace dos años, y ya lo cerramos el año pasado, dimos una vuelta de tuerca, yo creo que fantástica. Sabéis que los chinos tienen un sistema, por decirlo en global, de redes sociales absolutamente diferente del nuestro. Su Facebook, por ejemplo, no es Facebook, es otra cosa, es un Weibo, otro. ¿Y qué hicimos? Teníamos, lógicamente, traducida nuestra página web al chino, pero nuestra página web no llega a China. ¿Qué hicimos? Una página web para los chinos en China. Una empresa nos ha hecho una página china. Una página china que, además, se alimenta continuamente de la página web de Turismo de Segovia. Pero que los expertos en turismo chino hacen ese trabajo imprescindible, y lo voy a decir así porque es lo más clásico, de achinar los contenidos de nuestra web. Cuando digo achinar, estoy diciendo que la cultura china tiene un código estético absolutamente diferente del nuestro, un código léxico también diferente del nuestro, y que hay un modo de decir las cosas. A título así, simplemente de curiosidad, cuando hicimos la página, lo primero que hicimos fue un estudio de cómo se veía el nombre de Segovia en China. ¿Sabéis qué salió? Había dos grafías diferentes y las dos decían Segovia. Estamos hablando de otro alfabeto y otra cultura. Una de esas grafías prácticamente aparecía poquísimo. Pero la siguiente, ¿sabéis a quién llevaba? A Andrés Segovia. Con lo cual, todo el que buscaba Segovia tenía un 90% de posibilidades de llegar a Andrés Segovia, pero no de llegar a la ciudad. ¿Qué hemos hecho? Utilizar Segovia con la grafía que llevaba originariamente a Andrés Segovia. Con lo cual, hemos jugado con esa ventaja, hemos trabajado la web para que, si tú pones Segovia en chino, con la grafía habitual china, lo primero que te va a salir es la página web. Esa página nos ha dado resultados sorprendentes. Y en estos años, el turismo oriental ha evolucionado mucho. Los primeros turistas orientales que llegaron fueron los turistas japoneses. Somos miembros de la Cámara Hispano-Japonesa de Turismo desde hace mucho tiempo y trabajamos muy cercano con ellos. Pero Japón ha bajado. Está empezando a subir, pero ha tenido un bache. El turista japonés, un turista maravilloso, educado, tranquilo, respetuoso. El turista chino está en alza y en medio de este bajón del turismo japonés, el alza del turista chino, ha aparecido el turista, otro turista oriental, que es el turista coreano, con quien no contábamos. No contábamos ni aquí ni en ningún otro destino. Pero en Corea hay programas de una hora de duración sobre Segovia. El turismo coreano en este momento es un fenómeno en alza y estábamos cerrando hoy un curso, una pequeña jornada de formación dedicada al sector, igual que en su día hicimos con el turismo chino, pues tenemos que saber cuáles son las pautas, lo que podemos y no podemos hacer con el turista coreano. Y el turista oriental, en relación con la gastronomía, tiene una característica muy interesante, y es que comen muy pronto. Con lo cual, en nuestra ciudad, afortunadamente, significa en muchísimos sitios un turno más de comida. Eso es muy bueno. Es decir, comen los orientales y no intervienen para nada en lo que son los comensales habituales. Al hilo de esto, quería preguntar, China es muy grande y Segovia es muy pequeña. ¿Existe algún problema, no sé si se ha valorado algún riesgo de morir de éxito o de llegar un momento en que no se pueda atender tanta afluencia turística? ¿Eso se ha planteado? Sí, pero no solo afluencia turística china. Nosotros llevamos años ya analizando lo que en el arco turístico se llama la capacidad de carga. Es decir, ¿qué número de turistas caben en un espacio determinado? Y ese caben no es una cabida física, sino ¿a qué número de turistas podemos atender? ¿Qué número de turistas pueden estar en un espacio sin que se rebase la calidad de esa experiencia turística de atender? Nuestro problema, bendito problema en esta ciudad, es que los flujos turísticos, por ese iceberg que hablábamos, están más que marcados acueducto, catedral, alcázar. Y si a eso unimos la prevalencia del turismo excursionista, el agente viene, hace acueducto, catedral, alcázar, come y se va. Y se va a ir, porque es nuestro mayor público, pero lo que tenemos que hacer es que se vaya sabiendo que ha visto una parte mínima de lo que hay. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que seguir trabajando y mucho. Hemos conseguido segmentar ese flujo turístico. Probablemente es muy difícil desde el acueducto subir el flujo turístico por la calle San Juan. Es complicado. Pero no tanto bajar hacia el río, desde el CRV con la Casa de la Moneda. Pero es que desde la plaza hay mil opciones. La opción de la muralla, la opción de canongías, fijaros de lo que estoy hablando, desde la plaza y vuelves al alcázar. Y una vez que llegues al alcázar, tienes otras dos alternativas maravillosas. La muralla sur hacia el arco de San Andrés o la muralla norte hacia el arco de Santiago con el Museo de Esperanza y la Casa de la Moneda. El producto sobre el que estamos trabajando, las tres M's, M's de Machado, Muralla y Moneda, va a ir, además lo vamos a hacer en tres tallas. Las tres M's, el recorrido por los tres espacios. Las tres M's, el recorrido por los tres espacios, digamos, dilatado, que cubra un día antes y después de comer, porque da mucho juego. Simplemente en muralla, fíjate lo que se puede ver. Y el tres M's, el que da para vía y medio con noche incluida. Tenemos que crear el producto específico como tal. Y estamos, seguimos soñando más. Y por ahí vamos tanteando las tres M's de Mesa y Mantel, porque queremos crear producto gastronómico, probablemente algo muy exclusivo. Pero tenemos turista que quiere algo que esté hecho y preparado casi en exclusividad para él y está dispuesto a pagarlo. Y esa demanda hay que atenderla y puede ser un buen momento. Por ahí andamos. Hablando de Mesa y Mantel, José María siempre ha ofrecido todo lo que hace a los segovianos. En ese sentido, ¿cómo ves esta idea de morir de éxito o de que en algún momento, aquí lo dejo, algún segoviano se haya sentido que se mira más hacia el turista que hacia ellos mismos? Insisto, cuando José María todo lo que hace se lo ofrece a su tierra. Me gustaría que comentarais un poco esta reflexión, que no podía dejar de preguntar. Está muy bien, es muy oportuna. Está muy bien. Y después de escuchar a Claudia, esta frase, si es por fortuna, lo digo con bastante cuidado con morir de éxito. Mire usted, eso da mucho tiempo para cada cual opinar, pero mire usted, morir no quiero morir de nada. No queremos morir de nada, Claudia. Pero mire usted, vamos a acercarnos más a tener que cuidar de no morir de éxito, que si vas a morir de fracaso, eso ya... Por tanto, no, quiero decir, efectivamente, qué bonito que se diga que hay... Primero, parece que entendemos que hay éxito en esta ciudad en cuanto a lo que se refiere al turismo y a un montón de cosas más y a gastronomía. Bien, pues yo creo que eso es cuestión de, vamos a ver, naturalmente es de tener que gestionarlo como todo, ¿no? No sé si me ocurre una cosa que tenemos en nuestras empresas nuestras, lo mal de una venta es gestionar sus ventas. Hay empresas que tenemos que, cómo aprender a gestionar la escasez, es decir, nos demandan más de lo que tenemos, no sé. Pero queda un poco con esto. Vamos a ver, ¿se puede hacer perfectamente que esta ciudad tenga una alegría que tiene de turismo, de gente guapa paseando, encantada porque viene a pasarlo bien? Yo creo que está muy lejos de que a alguien le moleste que haya tanta gente guapa por la calle o tanta gente pasándoselo bien. Yo creo que no tiene nada que ver, si me permites que me viene, con esos lugares de playa que se ha dicho, pues que ha llegado un turismo de, yo qué sé, de gente desordenada, rompiendo y tirando y haciendo cosas raras. Creo que en esta ciudad de ese turismo no hay nada. Si lo hubiera me preocuparía, pero yo por hoy creo que no hay nada. Por tanto, no vamos a morir de ningún éxito, sino vamos a tener, a seguir teniendo, no, a tener más éxito, porque tenemos, como decía la concejala, muchos mimbres. Yo cuando he hablado de la muralla me quedo asombrado. Yo soy un segoviano, pues muy normalito, tenía que estudiar un poco de historia, me ha encantado. Nos dan un su paseo. Bueno, bueno, ya lo quiero, ya lo necesito, ¿no? Pero vamos al caso, tenemos tanta oferta en el buen sentido de cultura, de herramientas para tirar turismo, como decía ella, quédese también a perdotar, que es que tiene mucho más cosas que ver. Yo, escuchándoos, entiendo que tenemos mucho margen todavía de mejora, pero no por nada, sino porque es que hay nichos que podamos rellenar. Por tanto, no me preocupa eso de morir de éxito, no, mire usted, lo que tenemos que hacer es las cosas cada día mejor, porque tenemos muchas razones y muchas herramientas para poder hacerlo, mejorar y sin todo, mantenernos en el tiempo. Yo, perdona, es que me parece muy interesante y es algo que nosotros hemos repetido mucho. Nosotros desde Turismo tenemos una clarísima vocación pedagógica, didáctica, patrimonial, como quieras llamarlo. La prueba está en que prácticamente cada recurso, cada espacio que hemos ido abriendo, leasé el Centro Didáctico de la Judería, la Casa de Machado, Moneda, Peralta, hemos generado un programa específico, que es básicamente para los segovianos, que supone, que ofrece experiencias en ese espacio y conocer ese espacio. Hablo de la música en la muralla, los conciertos en el Jardín del Rey, los cuentos en Peralta. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Que la gente conozca su patrimonio, se una, afectivamente tenga una experiencia que le haga recordar ese espacio. Cuando tú conoces algo y lo quieres, lo respetas, lo enseñas y a todo el mundo le dices, mire lo que hay en la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, siempre hemos dicho que lo que es bueno para el ciudadano siempre es bueno para el turista. Queremos en turismo, y así creo que lo hemos demostrado muchas veces, trabajar por el bien de la ciudad. Porque una ciudad accesible, y tenemos una unidad de turismo accesible, a quien primero beneficia es al ciudadano. Una ciudad accesible, donde el concepto de accesibilidad universal esté presente, es buenísima para el ciudadano y lógicamente puedes hablar al turista. Lo mismo pasa con la amabilidad. ¿Quién se beneficia de una ciudad amable? Tenemos que ser amables, ¿por qué? ¿Para que el turista se vaya contento? No, para estar contentos nosotros. Mira, hay una frase que yo la utilizo como hashtag, siempre es una frase de Chueca Goitia, que define la ciudad como la ciudad del dulce vivir. Eso no podemos perderlo nunca, ese carácter cercano de la ciudad, ese poder salir a la calle, ese saludar, ese conocer, ese... Las ciudades se hicieron para eso, para poder salir de casa y relacionarnos. Esta ciudad tiene esa dimensión donde eso se permite. Y eso es un valor intangible, pero, vamos, es un bien escaso a 100 kilómetros. O sea, que hay que cuidar todas esas oportunidades, porque son oportunidades claras de vender un tiempo pausado. Lo que tú decías de la mesa, no es lo mismo tomarte algo que comer. Antes has comentado los apellidos del turismo, turismo idiomático, turismo religioso, turismo gastronómico. Dentro del turismo gastronómico, José María es un referente y también es muy importante el vino. Y en ese sentido me gustaría que comentaras tus últimos proyectos, pero más que los últimos, los próximos proyectos, porque esto es una tertulia que mira al futuro. Queremos mirar al futuro, queremos saber próximos proyectos. Y como sabemos que la mente de José María nunca para, siempre está soñando y siempre está en acción. Queremos saber los próximos proyectos de José María a nivel del vino, pero a otros niveles. Yo sé que hay un libro en mente. Sí, bueno, es que en nuestro conjunto humildemente, como digo, quiero llamar de esa manera que es un culto a la mesa, todos los productos que humildemente producimos tienen mucho que ver con la mesa. Primero porque yo defiendo como la mesa el lugar ideal para los humanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos sonriendo? ¿Estamos hablando? En una mesa. ¿Cuándo nos juntamos las parejas? Yo que sé, la familia, yo que sé, para hablar de un negocio. En una mesa. Y una mesa más con viandas. Por tanto, creo mucho en eso. Pero lo que tengo que comprar completamente, me preguntaba si creo que es verdad que digo una frase que es demasiado fuerte, pero es que creo en ella. Y es que una persona sin tener ningún aliciente de pensar en tener proyectos, me parece que está como de caída. Lo de muerta es demasiado, pero muerta de alguna manera. Si no tienes proyectos, si no tienes ilusiones de hacer, mire usted que no quieres vivir. Por tanto, yo como sí que quiero vivir, sí que es verdad que a lo mejor es demasiado, pero tanto yo como mis hijos, la familia, eso nace así, de tener siempre, estar inventándote algo, soñando en algo o creyendo que hay que hacer otra cosa, algo más. Y bueno, pues sí que hay unos bonitos proyectos. Si empezamos por la parte en que va unido, hay una parte que llamamos gastronomía y otra parte que llamamos viticultura. En gastronomía, pues hombre, mire usted, claro que hay cosas, aparte del restaurante José María, este es el cochinillo viajero que se demanda, que tal, que está, pero que necesita todavía cuidarle mucho para el presente, para exportar y demás. Hay un apartado llamado eventos José María, que de alguna manera estamos haciendo cosas como tipo catering desde aquí a las instalaciones de bodega. Las instalaciones de bodega en este mes próximo se abrirá ya a la carta, además de para eventos, por tanto ya hay plantilla ahí, tenemos que pensar que desde aquí no nos vamos a desplazar a Peña Ciel, más que cuando haga falta, y a lo mejor habrá que crear algún espacio, aparte del restaurante José María, donde puede haber eventos de mayor alcance, ¿no? Pues posiblemente. En la parte vitinícola, pues mire usted, está muy fácil. Apenas se han acabado, después de 15 años, las obras de bodega, y ya está Pedro y dándole una vuelta, y hemos comenzado otras obras que no son de ampliación, pero es decir, son de mejora. Cada día el mundo del vino va como un tiro, novedades, acabo de ir de burdeos ahora, que Francia sigue siendo el centro del mundo, con respeto al mundo, del tema vitinícola, y España ya se nos considera, ya era hora. Veamos el caso, está habiendo en chatos novedades maravillosas, entonces se nos ocurre que podemos mejorar, como no, aún en las instalaciones. Y lo que se ha hecho antes de ayer, el vino se está quitando para hacerlo de otra manera mejor. Eso es vivir, ese proceso de siempre de estar en mejora. Además de eso, parece que se da tanto por ahí, por el mundo, y es que nos tengan que enseñarlo, pero me parece un complemento interesante. Se han plantado unas encinas en la parte de la finca arriba, donde es monte, truferas, para que a ver si podemos servirle nuestras trufas. Se están poniendo unas colmenas, que haya tu propia miel, que haya un huerto, ya está, un huerto ecológico para hacer las verduras. Este tío está loco, ¿no? Bueno, pues mire usted, en ese hotelito que también está en proyecto, y se empezará pronto, si Dios quiere, qué bonito que ustedes vayan un día a pasar el día de este hotel de boutique, que se llama ahora, y allí encuentren la miel propia autóctona de ahí, y esas otras frutas, y esas, fíjate, esas trufas, con Aurora U, a la vez que el terruño, bueno, pues son todas ilusiones, más que realidades, pero esos son un poco los proyectos, ¿no? Y también, pues, ¿por qué no? Se dice que hagamos otra bodega, porque hay mucha más demanda que vino tenemos en esta bodega, y como en ninguna intención nuestra está el ampliar, sino el mejorar, pues quizás haya que, esto está planteado hacerse otra bodega, de otro techo, de otro tipo, para que podamos abastecer eso, pero ya no será pago de carga, pero que será otra cosa, aunque sea con las mismas raíces y formas. No sé un poco si te puedo decir algo. ¿Y del libro qué hay? El libro, tengo propuestas, mira, humildemente, tengo propuestas desde yo que sé qué años de, ¿cómo se llama esta gente que se dedica a esto? Editoriales. Mira, mire usted, o sea, he llegado a la posibilidad de un libro de recetas, hay mucha gente que lo habrá hecho mucho mejor que yo, hay un montón de libros. El otro día me han propuesto otra alternativa, bueno, vamos a hacer, o sea, es señal de que me estoy haciendo mayor, no, un poco de tu trayectoria, sencillamente eso sería un éxito, no sé qué. Otro día, mira, no, tu trayectoria familiar como empresa, hay varias ofertas, lo que yo no tengo es capacidad de hacer tiempo para sentarme a decir, venga, esto es lo que yo quiero, ¿qué vamos a hacer? Pero quiero hacerlo, dicen que hay en la vida, plantar un árbol, tener un hijo, tengo cinco, pues un libro, ya qué falta, habrá que hacerlo. Oye, estás poniendo en finas, o sea que... Habrá que hacerlo, habrá que hacerlo. Es una bendición hoy. Y los proyectos de la Concejalía de Turismo, a medio y largo plazo, aparte de ese plan de marketing del que nos has hablado. Bueno, ese plan de marketing marca proyectos a cuatro años, proyectos que aparte de otros hemos cerrado en 95 acciones concretas para estos cuatro años. De esas 95, unas cuantas van a 2017, las repartiremos entre 17, 18, 19 y 20. Digamos eso como hoja de ruta, pero que, por supuesto, de ningún modo quiere decir que estemos con orejas y ojos cerrados a lo que pueda venir. Digamos que ese es el mínimo, pero podemos tranquilamente llegar al máximo. Tenemos también un poco la bendita mala costumbre de José María de soñar mucho. Yo siempre cuando hacemos viajes y vamos, la técnico y yo, cuando nos subimos al tren decimos y no inventamos nada en este viaje, nada más. Vamos a sentar lo que tenemos y prohibido inventar. Porque inventamos mucho, pero nos ha dado muy buen resultado. Fíjate, algo de lo que estamos muy orgullosos y fue también un sueño, puedes llamarle una ocurrencia, de momento fue Domingos de Patrimonio. Un poco ahondando en ese concepto de sacar pecho, de generar orgullo en la ciudadanía de lo que uno tiene. ¿Tú conoces el Alcázar, ¿tú conoces el Alcázar, majo? Pues no, no le conoces. Te voy a enseñar una parte que has estado 80 veces en el Alcázar, pero que no la has visto. ¿Y sabes quién te la va a enseñar? ¿Quién más sabe del Alcázar? Y te va a contar lo que pasó una vez que tuvieron que cambiar un cabrio. Y te va a contar una vez eso. Eso. Esa gente ha generado un grupo ciel. Llevamos creo que cinco años. Con los Domingos de Patrimonio hemos hecho de todo. Pero hemos descubierto esa segovia oculta, desconocida, que a veces está oculta y desconocida en espacios muy conocidos. Y otras veces, sin más, como por ejemplo, no sé si se me ocurre pensar en la fabril cerera o en las monjas haciendo postres, está absolutamente pasa, desapercibida. La gente se queda muy sorprendida. Pues mira, todo eso lo tenemos aquí y es nuestro. Propongo terminar esta tertulia, muy agradable por cierto, muchas gracias a los dos, con la siguiente pregunta. ¿Cómo es la Segovia que soñáis a futuro? Es una ciudad tranquila, es una ciudad sonriente y amable y es una ciudad donde el cielo sigue estando tan alto. Es la ciudad que tiene el cielo más alto de todo el mundo y el más azul cuando se pone. Entonces, esa ciudad tranquila, sonriente, amable y llena de luz. José María. Esto no vale. ¿Qué puedo decir después de lo que ha dicho Claudia? Es que yo me lo quedo todo. Es que es lo mismo, es lo mismo. Qué bonito, el cielo más alto. Es cierto. Qué bonito. Es cierto. Tú estás en la playa y el cielo te está dando porrazos. Te pones en el mirador del Alcázar y aquello no sabes dónde... Porque había algo también sobre la luz de Segovia. Sí, María Zambrano. Qué bonito. Que lo dice muy bonito. Dice, en Segovia no baja la luz a la ciudad, es la ciudad la que sube a la luz. Qué bonito. Es un artículo precioso, Segovia, es un lugar en la palabra, dos puntos, Segovia. De ahí lo de Segovia ilumina el cielo, ¿no? Te pido encantadamente que me puedas mandar en mi WhatsApp algo de eso. José María, por Dios, no. I'm sorry, lo siento, pero yo no llevo a todo eso que estáis contando, que me está encantando. No, tú estás poniendo en práctica todo eso y mucho más. Oye, me viene también. Estamos hablando de amabilidad, de sonrisa, de trato, de luz. Entonces, Delibes decía que éramos la ciudad más fina de Castilla. O sea, ese concepto de finura, de elegancia, lo tienes tú por los... Gracias por el piropo. Yo creo que tengo mucho más que aprender, pero sí que es verdad que en esta dignísima profesión, lo digo dignísima porque a buena falta que notifiquemos más el mundo de la hostelería. Es decir, lo primero que tienes que aprender cuando quieras trabajar aquí es aprender a sonreír. Es que es verdad. Tú te imaginas que vas a hacer un trabajo con tu familia, con tus amigos, o sea, encuentras un tío con una cara larga de muerto. Pues no, lo primero es amabilidad y sonreír. Primer mandamiento. Pero me quedo con algo que antes cuando hablabas también, porque yo no puedo superar lo tuyo ni mucho menos. No, 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 no. Pero sí que me ha gustado esto que me he apuntado. ¿Qué es un ser voy a para el futuro? Que sea, fíjate, me lo he apuntado, que sea la ciudad del dulce vivir por su calidad y calidez de vida. Es que esto es verdad, del dulce vivir, porque es que tiene una calidad de vida. Eso te lo dicen los más cercanos de los madrileños y acabando por los de Japan. Es verdad, es una ciudad que respira calidad de vida. Yo no sé si, yo me lo quiero creer que es verdad. A ver, grandes aglomeraciones no hay, afortunadamente. Si quieres hacer algo en el día a día, está rodeado de los centros oficiales para resolver tus cosas. Si quieres ponerte elegante y gente, siente elegante por la calle. La gente me dice, oye, hay fiesta aquí hoy. Y usted dice, oye, hay fiesta todos los días del año. Todos los días. Y luego, además, tenemos una ventaja grandísima, la comunicación. Gracias a los anteriores que nos lo hayan dejado hecho. Ese ave es una maravilla. Es autotista. Bueno, por Dios, tenemos tantas cosas buenas que de verdad que sí que podemos ser la ciudad de dulce vivir con calidad de vida. Sin duda. Ahí vamos. Pues muchas gracias.